Hola, muy buenos días a todos chicos y chicas, como veis estamos en FIFA 12 Ultimate Team Y bueno, este vídeo es solo para enseñaros el nuevo equipo que voy a usar a partir de ahora Hasta que me canse el FIFA 12, cuando me canse el FIFA 12 pues subir otro juego O subir algo con alguien, no lo sé, la verdad, porque como sabéis La temporada ya está a punto de acabar Todas, tanto la Liga de WBA, la Berkley, la Ligue 1, la Serie A, está a punto de acabar Dentro de poco saldrán los totis, que son los jugadores del año de cada liga o de cada equipo Y en verano ya es cuando la gente ya empieza a dejar de jugar, empieza a vender Porque ya se está preparando para el FIFA 13 Entonces yo quiero hacer lo mismo, yo cuando esté a punto así de acabar y salga en los totis Lo venderé todo Y ala, me voy para el FIFA 13 para cuando salga, si me lo compro, si me lo compro Vale Aquí tengo que decir que también que el FIFA 12 Ultimate Team Algunos es un juego Para otras personas es un negocio Bueno, aquí os enseño mi equipo Como veis tengo a dos IFs, tengo a Guaita IF en la portería La alineación no es la suya, pero bueno Como tiene dos españoles al lado, con penetración 8 y ningún problema Incluso si pongo a Miguel Flaño puede subirla a 9 A ver No, no le suba a 9 porque no suele alinear Bueno, como veis por la derecha tengo a Lora Del Sporting, muy bueno 85 de ritmo Vale, que va bien para defender 70 de defensa, 67 de cabeza Es así más o menos lo más interesante Es un jugador que da muy bien para el ataque Cuando baja, baja bien Gracias a su ritmo Luego tengo a Equiza del Athletic de Bilbao Defensa bastante bueno 68 de ritmo no es mucho, pero va bastante bien Con sus 78 de defensa El 75 de cabeza Mire el flaño de los Asuna Un poquito más lento Pero con una buena defensa y cabeza Para ser un jugador de plata Estamos hablando de un equipo de plata Excepto el portero, ¿vale? Porque no hay ninguno que me convence Bueno, luego tengo a José Ángel Que es de la Roma Que lo voy intercambiando con Canella Bueno, juega más Canella Pero como se me ha lesionado ahora En el último partido Canella Pues pongo a José Ángel Y como le tengo españoles cerca Como Michu y Efe de 73 Pues entonces no pasa nada Mierda, me he equivocado Perdonad Bueno, seguimos en el medio centro El medio centro es lo que más varía Eso está, lo tengo muy claro Pero el medio centro es lo que más varía Tengo a Michu y Efe Un buen jugador Un 81 de pasos muy bueno 75 de tiros también Me ha metido goles Que me han salvado partidos De hacer el desempate Y ya luego el contrario Se desanima y le cae la goleada Bueno, 70 de ritmo Waka son un jugador muy bueno Con 85 de ritmo 70 de pase Va muy bien también Va muy bien a la hora de defender Con su 76 de defensa Muy bueno Romaric Ahora lo tengo por la banda Pero que lo voy a cambiar por Waka Me gusta más Waka en un lado Y Michu en el otro Waka Ahí Romaric es un jugador muy lento 52 de ritmo Pero bueno Tiene una defensa aceptable Cabeza no tanto Pero tiene un buen tiro Un buen pase Y un regate aceptable Entonces Lo tengo en medio Más como a lo medio Centro defensivo Y que meta Como tiene un pase muy bueno Que meta pases A los delanteros Que ahora llegaremos a ellos Y bueno Pasamos a la delantera Veis Eliseu Vela Waze Creo que es una de las mejores delanteras De la BBVA De plata La velocidad de Eliseu Es impresionante 92 de ritmo 69 de tiro Pero parece que tenga mucho más Vale Un regate aceptable también Y bueno Eliseu por la izquierda No tengo otro jugador Y bueno Carlos Vela Perfecto Madre mía Es increíble Es un jugador Que le puede pegar Mil patadas A alguno de oro De casi 80 Así que claro Tiene un ritmo muy bueno Un tiro también bastante bueno 4 estrellas de filigranas Y bueno Pasamos con el extremo derecho Que es Waze Vladimir Waze O Baze Vale Un poquito Todos los stats son un poquito peores Que Que Carlos Vela Pero bueno Es un extremo Y no un punta Como Como Vela Pero bueno Tiene un ritmo muy bueno 85 Un tiro pues Aceptable Los pases Es lo mismo Pero bueno Pase Lo único que puede hacer Es un centro O algo así Regate Bueno También tiene 4 estrellas De filigranas Y defensa Y cabeza Que para ser un extremo Pues no es tan importante Como si es un punta O O un defensa Pasamos con el banquillo Vale Tenemos a Nelson Que también uso mucho Lateral derecho Lo cambio por lore a veces 89 de ritmo Increíble Filip Coutinho Jugador bastante bueno Pero ya os digo No No Se merece Las 18.000 monedas Que he pagado por él No se las merece Eh Y parece Parece Que es lo más barato Que he visto 18.000 Porque los otros Se van a 20 y pico mil 28.000 Y esto lo encontré Por 18.000 18.500 Vamos a verlo Si 18.500 Y Y era de los más baratos Que había Bueno Miquel Lo tengo de Cuando empecé Con el equipo Que era más de bronce Es un jugador Un defensa Uy Perdonad Muy bueno Es un defensa Muy bueno A ver Un momento Acerco un poco El micro Es un defensa Muy bueno 72 de ritmo Para ser un jugador De bronce Una defensa Bastante buena Cabeza también Muchas veces Te puede rematar Un buen corner Y bueno Pasamos con André Castro André Castro Pues no está mal No está mal No es un jugadorazo Pero bueno Te Te puede ayudar En un partido Es un suplente Eso está claro Es un suplente Y bueno Y lo tengo aquí Por si Hubiera una catástrofe De medio centro Si Y hay que Y tiene que jugar Si no Pues está en el banquillo Para eso Montero Un jugador Muy bueno Muy bueno Es mucho mejor Tiene 84 de ritmo Un tiro Bastante bueno Va a llegar a meter En un partido Cuatro goles Y Y solucionar el partido El solo Cristian Tello Que tengo que decir De Cristian Tello Es Una Puta Maravilla Cristian Tello Es El jugador De bronce Más chetado Que conozco Solo con ver Sus partidos Jugados Y los goles 96 partidos Jugados 176 goles Todos conmigo Todos conmigo Porque me parece No estoy muy seguro Pero me parece Que cuando Tú lo fichas Si no ha jugado Ningún partido Me parece que está En 0-0 Y si no La mayoría De los goles Y partidos Jugados Han sido conmigo Increíble Tello Es increíble Un ritmo No parece que tenga 58 de tiro Parece que tenga Mucho más Bueno Diego López Lo tengo también Portero Guaita Me lo compré Hace poco Para ir cambiando Por el tema De la forma Y todo Bueno Wellington Silva O Wellington Asega No Wellington Silva Sí Jugador Que lo compré ¿Por cuánto? Por 8700 Normalmente Está por más De 9000 Y bueno Es un jugador Que Que parece Que no Pero Tiene mucho potencial Tiene mucho potencial Me soluciona Un partido También Gracias a Me parece Que tiene 5 estrellas De filigranas 5 Por eso es tan caro Porque tiene 69 y media Y Y no lo he probado Mucho Porque a ver Cuántos partidos Tiene 20 Entonces Lo que he dicho Antes con Tello No es así Porque 20 partidos Conmigo no ha jugado Pero bueno Seguimos con Kiko Femenía Lo tenía en mi equipo De la liga Adelante Ahora ya me he pasado A BVBA Pero cuando saco A Tello Pues saco También A Kiko Por el tema De la compenetración Y bueno También va Bastante bien Bueno Juan Carlos Lo saco Coño Disculpad Juan Carlos Pues sale Cuando El Isebo Está cansado Y bueno Y Canella Por lo que he dicho antes Del lateral izquierdo Está lesionado Y tiene que jugar José Ángel Este es mi equipo De la liga BVBA De plata Con el portero De oro Con alguno De otra liga Pero que es español O que así Sirve para Compenetrar mejor Y bueno Aquí os Lanzo esta pregunta Bueno Os lanzo una ayuda Que a ver si me podéis ayudar ¿Qué jugador Me recomendarías Para mejorar el equipo? Tiene que ser De la liga BVBA BVBA De plata Claro Y Que pueda funcionar Bien Yo os voy a Poner un Jugador Que Tengo la mosca Detrás de él Y tiene pinta De ser Muy buena ¿Vale? ¿Vale? Uche Caluche De 74 Y F Pero ya veis lo que vale 95.000 monedas Pero 85 de ritmo 75 de tiro 87 de cabeza Llama mucho la atención 100.000 monedas 93.000 Lo llega a ver Por 70 y algo mil Me parece ser 93.000 ¿Vale? Es un delantero centro Para ir cambiando con vela Pero es que es tan caro Que No sé si me va a rendir Como espero Y luego a la hora de venderlo Me va a costar Bueno Esto ha sido todo Ha sido un vídeo bastante largo Enseñando mi nuevo equipo Creo que es un equipo De plata Bastante Bastante bueno Y Nothing more Nos vemos La semana que viene Con más FIFA Espero que me ayudéis A mejorar un poquito más El equipo Y nos vemos Con más FIFA El próximo miércoles Mañana Ya sabéis lo que toca Pues no No lo sabéis Porque Como ya sabéis Rage está acabado Por el tema del bug Mañana sorpresa Un saludo Y hasta la próxima gente Que vaya todo muy bien Adiós